Música Jorge Prina, el Grima Criolla Voy a hablar un poquito sobre los GRIP Los GRIP es la manera en que agarramos el cuchillo En este caso, el GRIP más común sería GRIP de sable Esta es una faca de la cárcel Pero ellos lo agarran así, no Esto yo lo agarraría, por ejemplo, con un facón GRIP de sable, para pelear En cambio, si tengo una faca de la cárcel Se apoya el pulgar sobre el plano de la hoja Esto se llama GRIP Criollo También se da en este otro tipo de faca Miren como el GRIP es perfecto Esta es otra faca de la cárcel En un perijero En el que el cabo va a apoyar sobre este hueco Y me va a permitir movilidad de la muñeca Esto se usa más para cuchillos de pelea Este es un Fishingo Un cuchillo que usaba el guapo para pelear Ahora bien Esta es la daga de combate por excelencia La daga Firebanks En este caso, se tomaba invertido Porque es eliminación de sentinelas Se toma en Ice Pick Para eliminar al sentinela De ahí viene La manera de agarrar en Picayelo O Ice Pick Y tenemos algunos casos diferentes Como este cuchillo de combate Como se agarra Tiene rompecocos Rompecocos Pero en este caso lo agarro Diferente Bueno Son los tres Agarres más comunes Sable Agarre Criollo Que se da con nuestros cuchillos criollos Y Ice Pick Pero es solamente para eliminación de sentinelas Hasta el próximo video Jorge Prina se despide de ustedes